¡Cuidado americanistas porque Chivas está presionando y está un gol de eliminar a la América de la Lidilla! ¡Y en el centro al área, remate! ¡Gooooool! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol que elimina a la América! ¡El Clásico Nacional es el Guadalajara! ¡El América hace un ridículo histórico y es remontado en el mismísimo Estadio Azteca! ¡P-P-Perdimos con las Chivas en el Azteca haciendo favoritos y teniendo ventaja! ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Era el año de la 14! ¡Era el año del vuelo de la ágila! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Díganme que esto es una pesadilla! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Eh? ¿Visita en este momento? ¿Quién puede ser tan inoportuno? ¿A qué no ven? ¿Qué? ¿Dónde está la 14? La 14 ¿Dónde está? ¿Dónde está la 14? La 14 ¿Dónde está? ¡Largo de aquí, perdedores! ¡Ustedes no tienen derecho a burlarse del más grande! ¡Nadie tiene el derecho de burlarse del AME! ¿Eh? ¿Un mensaje? ¿Ahora quién? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer, puñegüilo! ¡Ya veo que no tienen los tamaños suficientes como para que te considere mi verdadero clásico nacional! ¡Estás igual de puño que el pinguejo! ¡Me tuviste miedo y ahora nadie me podrá frenar para ser el más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No manches! ¿Quién se cree este chiquitigre como para decir estas cosas? ¿Cómo es posible que un chiquitino me respete? ¿Quién no sabe quién soy yo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿320 mensajes en tan solo unos segundos? ¡Ay, no lo freen! ¡Yo no puedo soportar esto! ¡Es demasiado para un ganador como yo! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No cabe dudas que soy muy inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Si tan solos hubieran hecho mis ágilas con el ataque de las guerrillas! ¡Solo habría que desenchufarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Seguro son estos mensos otra vez! ¡Se van a enterar de quién es el verdadero grande de México! ¡Hola, hijito! ¡Quería ver! ¡Oh, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que aprendan a respetar al más grande! ¡Willyberto! ¡¿Qué hiciste?! ¡Mami! ¿Qué te pasó? ¡Eso me pasa por preocuparme por ti! ¡Eres un terrible hijo y una decepción! ¡Te mereces lo que te está pasando! ¡Y te quedas castigado sin refuerzos como otro torneo! ¿Entendiste? ¡Pero! ¡Pero espera, mami! ¡Por favor! ¡Todo fue malentendido! ¡Hola! ¿Qué onda, mi Willy? ¿Qué está pasando, eh? ¡Ah! ¡Cállate, güey! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡¿Qué demonios haces aquí?! ¡No eres bienvenido! ¡Tranquilo, Willy! ¡Solo vení a ver cómo estás! ¡Es que me preocupé porque no contestabas mis mensajes! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Seguro viniste solo a burlarte! ¡Ya te conozco! ¡Ja, ja! ¡Eres un desgraciado! ¡Burlarme yo! ¡No! ¡No te equivoques, Willy! ¡Si no somos iguales! ¡En verdad, siento un poco de lástima tan solo de imaginarme lo que estás viviendo! ¡No sabes lo duro que es esto, Chevas! ¡Yo era el favorito! ¡Yo iba a ganar la 14! ¡Ah, sí! ¡Sí, lo sé, Willy! ¡Lo sé! ¡Pero tranquilo! ¡Todo va a estar bien! ¿En serio? ¡Claro, amigo! ¡Todo va a estar bien! ¡Tú tranquilo! ¡Todo va a estar muy bien! ¡Pero para mí, güey! ¡Porque yo soy el más grande de México! ¡Y te acabo de demostrar que soy tu padre! ¡Arránquense, muchachos! ¡Que suene ese mariachi! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y arriba las chivas! ¡Eh! ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡No eres igual que yo! ¡Eres mucho peor! ¡Fuera! 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 ¡Déjenme solo! ¡Y no dejen de tocar, mis mariachis! ¡Que le vamos a alegrar esta noche a la pobre higuelita para aligerar sus penas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Somos leyenda del fútbol mexicano! ¡En todo México siempre hay un chivarmano!